¡Suscríbete al canal! ¡Para el otro lado, primo! ¡Para el otro lado! ¡Vete, vete, vete! ¡Aléjate de la carreta! ¡Aléjate de la carreta! Sí, 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 ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a... ¡No voy a caer! ¡Ay, no, no! ¡Se quemó, se quemó! ¡Ah, santo cielo! Ok, ya. Tú me dijiste que este mono que se llama el sabio es efectivamente el siguiente jefe que tenemos que matar. ¿Tú consideras... ¿Tú crees que estamos preparados para... ¿Para eso? Tal vez, tal vez. Yo pienso que tendríamos que... Lo que sí es hacer a lo mejor otro portal para estar ahí cerca del sabio, ¿eh? Porque no voy a hacer de malas. Por si las muertes, ¿no? Por si las muertes, exactamente. Tú me comprendes, tú me comprendes. Yo también lo creo, yo también lo creo, Debrain. A ver, entonces... ¡Hacha de bronce! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, Debrain! ¡Uf! ¡Me la elaboro! ¡Me la elaboro, Debrain! ¡Échale, Debrain! ¡Tú puedes, Debrain! Ya pude. ¡Échale! ¡Mira, ya pude! ¡Échale! ¡Ya pude! ¡Oh, Debrain! ¡Oh, poder, Debrain! ¡Poder! Todo el poder. Dos espadas de bronce perfectamente fabricadas. El escudo vale 10 de bronce, válgame. ¡Ay! ¡Me dolió el codo! ¡Ay, Debrain! ¡Me dolió el codo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nanita! Las armaduras no están caras, ¿eh? No están así como... Que tú digas muy caras no están, Debrain. ¡Oh, espada, Debrain! ¡Una espada! ¡Una espadona! ¡Una espadona, Debrain! ¡No, no, Debrain! ¡A ver! Déjame, pongo esto por acá. Me pongo esto por acá. Y la lanza de Silex ya de plano... De plano se queda guardada, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Voy a subir de nivel yo también. Mi escudo, mi escudo, mi escudo. ¡Estoy! ¡Ya la hicimos, Debrain! ¡Vamos a ser profesionales! ¡Claro, maderillo! ¡Con esta espada! ¡Y con este escudo, juro que protegeré la aldea mejor conocida como Debrainpsiland! Debrainpsiland. Va, suena bien. ¡Juro que protegeré esta aldea conocida como Debrainpsiland! ¡Y que se me pudra la cola si no es cierto! ¿A poco no Debrainpsiland? La neta sí. La neta sí. ¡Oh, hasta brilla mi espada y todo parece mágica! ¡Swing! ¡Swing, swing! ¡Oh, swing, swing, swing! ¡Ay, hay que subir habilidad con la espada, ven! ¡Venga, Debrainpsiland! Agarrémonos despacio. Aprovechamos el bug. Aprovechamos el bug. Hay que aprovechar el bug, Debrainpsiland. Ya me cansé. Yo también ya me cansé, pero nada que no se arregle con unas carnitas. ¡Venga, toma! ¡Toma! ¡Toma, Debrainpsiland! Tenemos de dos sopas. ¿Hacer el portal aquí mismo? ¿O? Allá. ¿Hacer transportarnos al otro portal y de ese portal hacer el otro portal? No sé si me doy a entender. Sí, sí te entiendo. Pues mira, el detalle es que tendríamos que hacer camas allá también, porque lo que va a pasar es que nos vamos a tener que hacer el transportar de aquí y luego allá, y luego de allá para allá, hasta por allá. Exactamente, exactamente. Mira, vamos a hacer lo siguiente, Debrainpsiland. Para no desperdiciar tanto y para no hacer tanto show, le voy a cambiar el nombre a este portal. Ah, ok. Le voy a poner... Sabio. No, le voy a poner bosque N, así, tal cual. Al que le voy a cambiar el nombre va a ser al otro. Ah, ya, ok. Y ya estando allá, con el sabio, voy a hacer otro portal. Hay que reparar las cosas, Debrainpsiland, porque la espada se nos gastó en el chiste. Sí, ya está. En el chiste se nos desgastó la espada, Debrainpsiland. ¡Tómala! Un cachetadón con la espada, Debrainpsiland. Y este era de dos estrellas, ¿eh? Ah, sí. Este venado era de dos estrellas, nomás te aviso. ¿Dónde están los trolls? Llegamos aquí. ¿Crees que haya troll en la cueva? Voy a entrar. A ver si de pura casualidad hay un troll en la cueva. Del troll. Cueva del troll. Y no, sigue sin haber troll en la cueva del troll. Vámonos. No hay ni maíz aquí. Me llevo las setas amarillas para comer. ¿El viaje se pueden comer las setas amarillas? Eh. No te subes mucho, pero sí. Ah, pues qué bueno. Morra. Oh, caray, está lejísimos. ¿Qué, el sabio? El sabio está lejos, ¿eh? Sí, pues te dije. Yo te lo dije, Debrainpsiland. ¿Qué no te lo había dicho? Yo recuerdo que te lo dije. Sí, sí me dijiste. Oye, hay un troll por ahí en algún sitio, ¿eh? Sí. No puedo subir, Debrainpsiland. Creo que está aquí arriba, ¿eh? Dale por acá. Ahí está, ahí está. Buena, buena. A ver. Es un venado lo que escucho acá. Espera, lo mato, lo mato. Ay, lo ha chutatis, Debrainpsiland. Ay, ahí está. Bueno, pero ahí está el troll. Así que me lo reventaré. Como debe de ser. Uf, no, ya bajamos, Debrainpsiland. Ya bajamos. Lo que sea de cada quien, ya bajamos, ¿eh? Oh, no. Dale otro. Toma, toma, toma. Eso, venga. Cuando lo aturdes. Cuando lo aturdes le va a... En las nachas. Otro, otro, otro. Muerto. Casi me mata. Sí me pegó, Debrainpsiland. Sí me pegó, sí me pegó, sí me pegó. Muerte. Buena, mueristísimo. Buenísima. Buenísima, Debrainpsiland. Casi me mata. Se me metió un cachetadón y que se me revienta. Oigo, viene uno, viene uno. Toma, toma. La espada está buenísima. La espada de bronze está buenísima, Debrainpsiland. No, 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 no. Qué cosa más asquerosa, ¿eh? Vamos, vamos. Qué cosa más asquerosa es esto de la... Venado, 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 venado. No, ya no lo alcancé. Zetas, zetas. Ah, caray. Se fue, se fue el hongo. Allí sí lo vi, sí lo vi volando. Sí lo vi que se fue volando el hongo. Ya me veo, ya me veo. Hombre, de este lado hay mucho estaño, ¿eh? Demasiado estaño. Oye, oye, oye. Ya vimos de dónde sacar montones y montones de estaño. Mira, mira, mira. Aquí enfrente, aquí enfrente, aquí enfrente. Están dos calacas. Esqueletos. Ah, ya los veo, ok. Y son varios, ¿eh? Es verdad, Ray. Es verdad. Y son varios, ¿eh? Aquí hay esqueletos y hay una mazmorra y los esqueletos la están cuidando. Oye, se fueron. Así están siguiendo. Pobre venado. Pues, ¿qué les hizo el pobre venado? ¡Eh, eh, eh! ¡Mendigos, puercos! ¡Mendigos! ¡Ah, la vista! ¿Qué onda? ¡Toma! ¡Tómala, puerco! ¡Oh, hasta se me laggeó el juego, eh! Se me laggeó todo. ¡Tómala, puerco! ¡Hasta le tocó! ¡Órale! ¡Mendigo, metiche! ¡Ándele, por andarse asomando! Jurito que no. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Debray, Debray, Debray, Debray! ¿Viste eso, Debray? ¿Viste eso? Soy bárbaro, Debray. Híjole, me acaba de entrar un temor. ¿Cuál? Que haya cosas. ¿Quién eres tú que sea el sabio? Ah, no me digas que va a ser, este, el dragón de... ¿Crees que sea el Jammongander? No, no creo, eh. No creo. O espero y no. Estando ahí, veremos. Ya lo traigo, Debray. Ya lo traigo. Alumbra, Debray. Alumbra que ahí lo llevo. Me va a dar demasiado miedo, Debray. De hecho, sí puede pasar algo triste, que nos muramos y perdamos todo. Todo. Aquí en el agua. Si nos morimos en el agua, con que no nos salga una bestia marina. Es que yo siento, Debray, que nos va a salir algo. Tienes que ver así a lo lejos, Debray. Yo nada más te encargo que veas así, así a lo lejos. Y como veas una serpiente que sale y entra... ¡Me voy, Debray! Te dejo aquí, Debray. Te abierto por la borda y yo me voy. Y le metes cuarta, ¿no? Sí, no, rápido. ¿Crees que debimos de haber hecho un barco más grande? Tal vez. Tal vez debimos, Debray. Tal vez debimos hacerlo. ¡No manches! No se ve nada, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? ¡Aaah! Por favor. Ok, 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 ok. Creo que veo tierra. Ok. Creo que veo tierra, ¿eh? Creo que veo tierra ahí enfrente. ¿Sí? ¿Seguro? Creo. Mi más grande miedo es el mar y sus profundidades. Ok. ¡Ay, las olas! ¡Ay, las olas! ¡Ay, las olas! ¡Ay, las olas! ¡Epsi, las olas! Yo también le tengo medio miedo. My mother told me... Someday I will die... Creo que compartimos ese miedo, ¿eh? Creo que lo compartimos. Sí, sí, sí. ¿Quién no le va a tener? Hay que ser tonto para no tenerle miedo al mar. Veo árboles de Debray. ¡Tierra! ¡Tierra de Debray! Sí, tierra de vista. ¡Tierra a la vista de Debray! ¡Tierra a la vista! ¡Lo hemos logrado! ¡Con que no nos coma algo en lo que llegamos a la costa! ¡Ya la hicimos! Venga, 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 venga. ¡Con que no nos vaya a tragar algo Debray! ¡Ya la hicimos! Acércate a la costa. Acércate a la costa, Epsi, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! Dale a tu derecha, dale a tu derecha. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vira a derecha! ¡Ay, ay, ay! Debray, no me vas a creer. No me vas a creer, Debray. ¿Qué pasó? Se cayó la vena. No me vas a creer, Debray. ¡Oh! Le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. ¿Qué pasó? ¿Qué me ibas a decir? ¿De la vela? Vela, vela. Mírala. ¿Está siguiendo el mar? Bueno, el viento. Oh, qué pez. Bien, gracias, eh. Ya, creo que hasta aquí llegamos, Debray. Hay que bajarnos. Hay que ir a tierra. ¡Ahí te quedas, Debray! Me echo a correr. Me echo a correr. Vámonos. Me echo a correr. Me largo de aquí. Yo me voy de aquí, Debray. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Se me laggea todo. Se me laggea todo. Se me laggea todo. Te acabo de verte de transportarte. A ver, hay que ver cómo está el terreno donde está el sabio. ¿Te parece? Me parece, me parece. Si vemos que está muy... De todos modos, se pone complicado. Siempre podemos correr. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Acabo de llegar a Piedra Rúnica. ¿What? Dice, quema a sus pequeños. ¡Oh! Entonces iba a ser de estos monitos, ¿eh? Quema a sus pequeños, dice. No, a ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Entonces hay que hacer la... El portal, ¿no? Por acá, por abajo. ¿Quemar objeto? A ver, dice quemar objeto. Epsi. No sé qué objeto. Epsi. Se refiera. Pero allá voy. Epsi. Allá voy a invocarlo, Debra. ¿Y estás listo? No, no, no. Fondo el primero. No, 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 espérame. Listo. Ya está puesto, Debra. ¡Uh! Ok. Está conectado con el que no tiene nombre. Ah, ¿cómo crees? Bosque N. Sí, es que como al otro lo dejé sin nombre. Ah, ya, se conectó. Pues este se conectó con el otro que no tiene nombre. Ah, ok. Ahí está, ya le puse Bosque N. En teoría, déjame entrar, deja confirmo. Y si no, pues me esperas a que haga todo el viaje otra vez. Oye, se ve bien paseado tu mono. Ah, va por allá. Estoy en la casa, Debra. Vente a reparar las cosas, Debra. Vente, te invito, Debra. Te invito a reparar todo. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. De hecho, el carbón está full. Unos cobres, ¿no? Sí, sí, sí. Carbón está full, carbón está full. Venga, vámonos. ¿Estás listo, Debra? Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Oh, espera, espera, espera. No hay marcha atrás, Debra. Y si la cagamos ahorita, la cagamos por siempre. Venga. Recuperado, reparado todo, reparado todo. Tú no te agüites de que te gastaste la habilidad del venado porque yo tengo la mía todavía. Ah, sí. Bueno. Y ahorita antes de pelear. Oh, me apareció que el jabalí es totalmente dócil. A ver, vamos a ver. Te lo juro. A ver, espérate, vamos a ver. Vamos a ver al jabalí. Vamos a ver al jabalí. Vamos a ver al jabalí antes de esto. Me apareció, te lo jurito, eh. Te lo jurito. Es verdad, el jabalí lo olvidé. A ver. Ya decía yo que teníamos algo pendiente y no me acordaba qué era. ¿Jabalí? Acariciar. A ver, compre, compre, compre. Oh, el jabalí te quiere. Acariciar. Ok, ahora, ¿qué puede hacer? Domar feliz. Ah, caray. Unas dos vallitas ahí para que trague. No, Debrai, ¿qué hiciste? Una mensada. ¿Qué acabas de...? ¡Debrai! No, ahí voy a ver. ¿Qué estás haciendo, señalé rápido? ¡Debrai! ¡Sí, dale! ¡No tengo madera, no tengo madera, no tengo madera! ¡Córreme! ¡No tengo madera! Sosteniendo al porco para que no se vaya. ¿Cómo se te ocurrió hacer esa tontería, Debrai? A ver, explícame. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Según yo quería repararlo. Cosa, cosa triste para mí. Tengo trofeo de Grisucio Chamán. Tengo este. A ver, échaselo. A ver. Póntelo. Ahí lo tengo. Y échaselo al bol. ¿Listo? ¿Listo? Listo, listo, listo. No ha ocurrido nada. No, ese no es. Ese no es su pequeño. Necesitas tres semillas milenarias para convocar al sabio. ¿Tres semillas milenarias? Venga. Yo tengo de esas. Yo tengo de esas. ¿Y tienes tres? Sí. Deja, voy por ellas. Uy, a ver, déjala, saco de tu cofre. Uy, sí tienes cuatro, Debrai. Ahí están, ahí están. No, no, no. Entonces tenía forma de semilla milenaria, Debrai. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Listo. Cómele. Come primero, eh. Ya, ya estoy comidito. Ponte full vida porque esto se va a poner. Ya estoy comidito, Debrai, ya estoy comidito. Esto se va a poner full, este, va a poner cerdo. Con que no salga ya y nos destruya el méndigo. Ojo, eh, ojo. Comento, Debrai, porque está la cueva. ¿Listo? Sí, listo, dale. Uy, ay, 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 ay. No, se me trabó. No digas eso, no digas eso. Aparece allá, aparece allá, Debrai. ¿Dónde, dónde, dónde? Aparece de aquel lado, apúntale. ¡Ah, hijo de su Mouser! ¡Hola, bestia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabio? ¿Qué es eso, Debrae? Ok, ok, ok. Salen cosas de la tierra, Debrae. Salen cosas de la méndiga tierra. Corre, corre, corre. ¡Oh, no! Corre, Debrae. Corre, corre, corre. No te recomiendo que te quedes ahí. Groot. Ah, no, Root. Mandó puros Groots. ¡Oh, oh, 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 oh! Venga. Aguas, aguas, ¿sí? Creo que es momento de utilizar las incendiares. ¡Ay! Me está dando lagazos. Me voy a poner las incendiares, ¿eh? Me voy a poner las incendiares. Estamos igual. ¿Incendiares? Yo debería de tener las incendiares. No sé por qué no las traigo. No, pues no le está bajando nada. ¡Qué malo, Debrae! ¡Qué malo! Es lo que más le va a bajar ahí. ¿Crees? A ver. Sí, porque es madera, Debrae, por favor. Pues no, no, no. Creo que es lógico que las flechas de fuego son las que no le van a bajar. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso. Eso, manténlo así, que se queme, Debrae. Manténlo quemándose. Hay que mantenerlo quemándose. Quémate, mono. Y lo vamos a lograr, ¿eh? Uf, qué buen guamazo me dio. Uf, qué buen guamazo me dio por dos. Vamos. Me muevo, me muevo, me muevo. Tengo que moverme, tengo que moverme ahora mismo. ¡Me mató! ¡Me mató, Debrae! No sé qué me disparó, pero me mató. ¿Cómo que? ¡Debrae! ¡Ay! ¡Debrae me mató! No, 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 no. No sé qué me disparó, pero me mató, Debrae. Algo me disparó que me asesinó. ¡Me fulminó! No me digas eso. Sigue vivo, Debrae, sigue vivo, ¿verdad? Sigue vivo, sigo vivo. Sigue vivo. Voy corriendo, voy corriendo, Debrae. Encuerado, pero ahí voy. Encuerado, pero ahí voy. ¡Ay! ¡Métele transporto, métele transporto, Debrae! Oye, oye, oye. Debrae, dime que estás bien, Debrae. Dime que estás bien. Le estoy matando, le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando un poquito. Distráelo en lo que agarro mis cosas. Distráelo mientras agarro mis cosas. No le has bajado nada de vida, Debrae. Sigue igual. Eso, quémalo. Bien, 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 bien. ¿Lo estoy quemando? ¡Oh! No está ni a media vida ese compa, ¿eh? Ya vi que no. No está ni a media vida. ¡Oh! ¡Oh! Creo que tengo que... Mira, si te quedas atrás de los... De los pilares. De los pilares. Sí, sí. Me acabo de dar cuenta de eso. Me pongo, me pongo, me pongo. Venga. Venga, traigo la armadura ya. Me estoy poniendo mi armadura. Ahora mismo voy a comerme esto. Me voy a comer esto. Me voy a comer esto. Ahí estoy. Listo, Debrae. Ojo. Estoy más que listo. Ojo atrás de los pilares. Atrás de los pilares. Ya vi que esa es la clave. Allá voy, allá voy. Ojo, aquí te espero, aquí te espero. Yo también le doy. Buena, 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 buena. Yo también le doy, Debrae. ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Un flechazo. ¡Oh! Estos pilares sí tiran paro. Estos pilares tiran paro, bueno. ¡Uy! 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 Se puso atrás del pilar. Ahí está. ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Toma? No le di, no le di. No, yo tampoco. ¡Oh! Es que está atrás del pilar, eh. ¡Feliz! Sí, también. ¡Pega! Ahí está, ahí está. Yo también, yo también. Le acabo de dar uno. Ya que está incendiado, hay que cambiar las flechas de Braille porque no bajan lo mismo las flechas de fuego que las otras, eh. Yo me acabo de dar cuenta de eso. Las otras lo incendian pero no le hacen daño, por eso no le estás bajando nada. Y viene. Viene, 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 viene. ¡Uy! ¡Uy! Súbese. Súbese. Allá voy, allá voy, de Braille. ¡Uy! 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 Benditos pilares, eh. Le estoy echando ganas, le estoy echando ganitas. La verdad no es por nada, de Braille, pero le estoy echando ganitas. ¡Ay, me pegan! ¡Ay, me pegan también! ¡Oh! Me pegaron, me pegaron. Es que, eh, saca las ramas estas del suelo y estén. Bajan muchísimo. Bajan, hijas, eh. Me bajan, a mí me bajaron muchísimo ya. ¡Oh, no! Venga. ¡Tiró un árbol! ¡Tiró un árbol! ¡Alvita atrás de mí el árbol! ¡Ah! Te manda a sus hijos, de Braille. Te mandan los árboles a que te partan el hocico. ¡Uh! Venga, le estoy dando. Ya tiene menos de media vida. Ya estamos cerca, de Braille. Estamos muy, muy cerca. Podemos hacerlo. Debería estar quemándose. Dale, dale, dale. ¿Se lo quemó? ¿Ya lo quemé? Buena, buena, buena. Lo estoy quemando, lo estoy quemando. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, oh, 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 oh! Eso es. No, ya nos lo reventamos de Braille. Ya, ya, ya. A partir de aquí, ya desde que sé lo que hace con sus ramas esas feas. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! Ya. Aquí atrás de los... Ya no me va a volver a tocar. Benditos pilares, benditos pilares. ¡Oh! Es que por eso tiene esos dos ataques. Ojo, ojo, ojo. Este méndigo acosador. Claro, míralo, míralo, míralo. Tendrá un poco de... ¡Mira por mí! ¡Ay! ¡Mira por mí! A por ti, Debraille, a por ti. Ya se enojó, ya se enojó. Ya dijo, ya basta de ramitas. Me lo voy a reventar como se debe. De uno. Las patas. ¡Uy, Debraille! Ándele. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Debraille. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, las... Salen más ramas, salen más ramas! ¿Dónde estás? Acá. Ya te vi, ya te vi. ¡Oh, oh! ¡Oh! Ahí estoy. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, 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 cuidado. Ok, mira. Aparentando que está volteando de aquel lado, yo le voy a dar por el otro lado. Buena, buena. ¿Ya voltea a verte, Debraille? No. No, todavía no. ¡Ojo, ojo! Pero estoy detrás de él. ¡Buena, buena! ¡Oh! Estoy justamente detrás de él, dándole en la torre de Braille. Flecha de fuego, porque ya se apagó. Corre, 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 corre. ¿Ya lo encendió? ¡Uf! Ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi. ¡Venga, venga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No la cabeza! ¡Uy, uy, uy! La vi cerca, Debraille, la vi cerquita. ¡Toma! ¡Uno más! ¡Uno más, Debraille! ¡Sí! ¡Venga! ¡U, uy, uy, uy! ¡Queda, queda, queda, queda! ¡Cómetelo, Debraille! ¡Cómetelo, Debraille! ¡Pura fibra, Debraille! ¡Pura fibra! ¡Fibra de la buena! ¡Uu! Trofeo conseguido. ¡Llave! ¡Uu! ¡Me dieron una llave! ¡Ay! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, Deep Dive! ¡Llave de la cripta! ¡Ah, llave de la cripta! ¿Y nada más esto soltó? ¡No, y su cabeza, obviamente! ¡Mira, mira! ¡Qué cabezón! ¡Qué cabezón! ¿Y nada más no soltó materiales? Porque el otro, el ciervo, soltaba cuernos de... ¡Llave de cripta! ¡De ciervo gigante! ¡No es todo! Te lo juro que es todo lo que yo veo aquí. Creo que, pues, es que este suelta la llave de la cripta. Supongo que eso es lo menos bueno. Yo supongo que sí. Pero la cosa es que oculta esa llave, Debray. ¿Quién sabe? ¿Una cripta? ¿De algún lado? ¿Será de las montañas? No lo sé. ¿Qué dice? Ah, pues eso ya lo habíamos leído. ¡Pues hemos ganado! ¡Lo hemos vencido, Debray! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Lo hemos vencido! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se pudo! ¡Ya está, Debray! ¿Podemos irnos a casa? Y vamos a ponerlo y activar la... La cosa esta. ¡Oh, es cierto! Hay que activarlo. ¡Es verdad! No me acordaba, Debray. Tienes toda la boca atascada de razón. ¡Hombre! ¡Ve todo el estaño! ¡Qué chulada! Así se debe hacer. Vamos llegando, Debray. Mira, ahí está el trofeo del primero. Ahí hay un chango. Siendo la de jamón. Me esquivó la flecha. No sé ni cómo. Pero... ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Muérase! ¿Pero qué se está creyendo? ¿Pero qué se está creyendo, Debray? Lleguemos. Lleguemos a este lugar. Ponla, ponla. Es el de aquí. Así como todos unos champions. ¿Activar poder? A ver. ¡Activar! ¡Ay, el poder de Debray! ¡Viene el poder! ¡El sabio! ¿Qué nos da? Activar el poder. ¿Qué nos da? ¿Desterrado? ¿Sacrificado? ¿Activo el poder? ¡Viene el poder hacia mí? ¡Oh! Lo siento. ¿Qué te da? Siento el poder. No dice nada del poder. ¡Qué chafa! Porque este sí te dice, mira, mejora tu habilidad para correr y saltar. Ese sí te dice. Y este no te dice nada. ¡Qué raro, ¿no? Sí. Ve el mapa cerca del sabio. Oh, 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 oh. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Esa es la cripta, ¿eh? ¿Será que esa es lo que te iba a decir? ¿Será que esa es la cripta? Sí. ¿Vamos por ella? Yo diría que sí. Veo algo. Troll. Veo como que se mueve, como si hubiera un campo alrededor de esto, Debray. Epsi, ¿aquí hay un troll, eh? Veo como si hubiera un campo de fuerza alrededor de esto. No sé qué es. ¡Oh, sí, cierto! ¡Wow, wow, wow! ¡Oye! ¿Y esto? Yacimiento de cobre. Es una runa. A ver. ¡Oh, es un mercader! ¿Un mercader? Es un mercader. ¡Las monedas, Debray! ¡Las monedas de oro! Es un mercader. Te lo juro. ¡Las monedas de oro, Debray! A ver. ¡Oh, oye! ¿Me deja entrar? ¡Oh, es que sabes para qué es el campo de fuerza? Para que no entren los otros menes. Ajá. Mientras estás aquí, estás en zona segura. A ver, ¿qué dice la runa? Hay una runa aquí. Ah, pues creo que la runa es la que genera el campo de fuerza, en realidad. Mira, 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 mira. ¡Hablar! ¡Ay, mira al bicho este! ¡Mira al bicho este, Debray! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Oh! ¿Qué es eso? Oye, qué bonito. ¿Dónde conseguimos uno de esos? No sé. Se parece a la... A ver, ¿qué trae el... Vamos a hablar con él. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Carne de Jimmy. Gorro de Navidad. Ok. Diadema de Berger. Cebo. Cebo típico de Debray. La caña de... Ah, caray. O sea, es para pescar. Ok. Diadema de Berger. Carne de Inu. Caña de pescar. Ok. Cebo. McGinjord. McGinjord. Ok. Eso es como una... ¿Cuesta 900? ¿Qué pex? 950. Y se le concede a quien lo lleve una fuerza sobrehumana. Ok. Que aprenda la lección. Que aprenda la lección de Debray. Eso. Así. Toma. Eso. Oh, buena, buena, buena. Oye. ¡Ah! Se cancela. Ay, nos metemos aquí. Oh, se larga, ¿eh? Estoy a salvo. Estoy a salvo de Debray. Dale, Debray, dale. Ojo, ojo. Que aprendan la lección ese, men. Que aprendan no estarse metiendo con nosotros. Sacó mi superpoder. Poder del sabio fluye por tus venas. No sé qué sea eso, pero... Venga, algo ha de hacer. ¿Pero qué te da? Es que como no decía, ni idea. No lo sé, pero... Toma. 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 Todos los golpes que da son críticos. Oh. Todos los golpes, absolutamente todos, son críticos. Muérase. Uh, lo hacemos cajeta. Todos los golpes son críticos, Debray. A ti también se te activó cuando yo lo activé, ¿no? No estoy seguro, no me dice nada. No, no me dice nada. Arriba no tienes la calaverita que dice el sabio. No, no me activó. De hecho, estoy viendo eso. ¿No? Uh, todos los golpes que doy son críticos, Debray. Oye, está bueno ese. Voy, voy, voy. Los dos al mismo tiempo. Una. Es de una estrella, Debray, al tiro, ¿eh? Una, dos, tres. Oh. ¿Estoy apareciendo? Tiene los ojos rojos. Tiene los méndigos ojos rojos, Debray. Hola. Ese tiene los ojos rojos. Hay un desgraciado azulito aquí. Este sí me mata de un golpe, si me da, ¿eh? Uy, qué le hagas. Me queda claro que si ese me da, sí me mata de un golpe. Y no quiero. No quiero, la verdad, Debray. Disparale, disparale, disparale. Oh, tiro un árbol. Oh, su. Oye. Winnie, mi gran amigo. Uy, 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 uy. Le di la vuelta. Le di la vuelta, papacito. Ey, no me tocas. No me tocas, baby. Viene, 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 viene. ¿Qué viene, qué viene? ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! Lo quemé. Lo quemé y le llamé la atención, Debray. Lo quemé y le llamé toda la atención. Me ha salvado, me ha salvado. Ya, 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 ya. Me como muertes. Me lo reviento, me lo reviento. Como debe de ser. 50. Ándele. Oh, es... Me metí al méndigo campo de fuerza. Oye, aguanta mucho. Aquí en el campo de fuerza no me hace nada. Aguanta lo suyo, eh. No manches, Debray. No tienes arroz. ¡No! Mira. ¡Toma! 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 ¿Ves? Así de fácil, Debray. ¡Nya, mía, mía! ¿Tú pa' qué le tienes miedo? A ver. ¡Nya, mía, mía! ¿Tú pa' qué le tienes miedo? ¡Nya, mía, mía, mía! Oye, creo que mató al venado. ¿Qué te dropeó? A ver, ¿qué te dropeó? Checa, ¿qué te dropeó? Porque vi como que dropeó algo rojo, eh. ¿10 de 20? ¿No? ¿No más? ¿Piel de troll? ¿Es todo? Oye, pero creo que dropeó más. ¿Qué? Creo que dropeó más. Mira, porque me aparece... Piel de troll. Carne cruda. ¿No? Llave de la cripta. Oro. No, es todo. No me dropeó algo así rojo. Tengo misetas. Mis frambuesas. Lo normal. No, pues ni Pepe. Vamos a retacharnos, Debray. Acabo el comerciante y no vende así como que algo muy... No, yo pensé que iba a vender algo más acá. Sí, yo también. Qué chafa. Gente, hasta aquí vamos a dejar este bonito episodio. Espero les esté gustando esta serie. Síganme en las redes sociales que están mencionadas aquí abajo. Suscríbanse al canal y compartan con sus amigos. Dejen su like que no les cuesta nada. Y activen la campanita de las notificaciones. Para que todo lo que hacemos en el canal les llegue en el momento. Si les está gustando esta serie, dejen su like. Para que le metamos más galleta y lleguemos muchísimo más lejos. Y obviamente, no nos estemos muriendo. Cuídense mucho muchachos. Y nos estamos viendo hasta la próxima.